¡Otra, otra, otra! ¡Este derribo lo vamos a parar! 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 ¡Abre y tranquila que tú vas a parar! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no queremos juegos! 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 ¡Que no! ¡Que no queremos juegos! Bueno compañeros, queda inaugurada la iniciativa de la corrupción aquí en el Ayuntamiento de Madrid que casualmente quiere derribar la casa, la casa de unos amigos que están aquí hoy con nosotros y que van a leer un manifiesto sobre su realidad, sobre la otra cara de Madrid, de ese Madrid 2020 tan maravilloso que debería albergar unos Juegos Olímpicos y que nos está desahuciando, nos está recortando y nos está haciendo todo lo que nos está haciendo. A ver, mucho ha llovido ya desde que Grecia organizase los primeros Juegos Olímpicos. Grecia, una de la democracia que ahora está siendo destrozada por políticas capitalistas, por deudas impagables y ahora Madrid insiste en convertirse en Grecia, en derribar las casas de sus vecinas mientras acoge en hoteles a miles de personas, insiste en invertir en infraestructuras olímpicas y nos dejan sin servicios sociales y sanidad ni educación. Organizar los Juegos Olímpicos de 2020 en Madrid nos costará 4.100 millones de euros. Es más de lo mismo, perpetuar un modelo que seguirá siendo útil a unos cuantos a cambio de dejarnos sin nada a los demás. Desde Ofelia Nieto a 29 llevamos más de 10 años luchando contra el Ayuntamiento y Construcciones Ortil para que no nos derribe nuestra casa. 10 años luchando contra la especulación y la injusticia. Una carrera de fondo que vamos a ganar. Centenares de personas han pasado por nuestra botea. Han estado a nuestro lado. Pero esta lucha va mucho más allá porque todos estamos convencidos de que queremos vivir en este sistema injusto disfrazado de espíritu olímpico. La verdadera solidaridad, el compañerismo, el espíritu de superación y la constancia son los que cada día muestran las vecinas que luchan por lo que es de todos. Por eso, desde aquí, volvemos a recordarle a la señora Botella que es su deber trabajar por los intereses reales de los madrideños y madrideñas que vamos a seguir en la lucha sin miedo y que va a tener que escucharnos. Si hoy también va a mirar hacia otro lado, volveremos mañana al que va a repetírselo. No tenemos miedo, tenemos la razón y sabemos que sí se puede. Sí se puede, sí se puede, sí se puede.